¿Qué tal van a gamer? Los saludo una vez más a su amigo el Drifter con un video nuevo de Netflix No Limits para dispositivos móviles y si aún no se han suscrito al canal por favor suscríbanse Hoy les traigo el evento que ustedes me pidieron que corriera juntamente con ustedes para traerles la información del evento tal cual como está en la bóveda Se viene, se viene este Ferrari 488 Pista, así que vamos a darle, vamos a ganarlo Evento de 7 días, bueno ahora nos lo van a entregar, ¿con quién es? ¿con quién más podría ser? Evie, hemos estado corriendo casi todos los eventos de la bóveda con ella, así que veamos qué nos cuenta y cómo nos da este auto tan pero tan hermoso Ey, tú no eres parte de la banda ¿no? ¿Quién necesito a todos los mercenarios posibles? Hay un Ferrari 488 Pista en mi garage, cógelo y nos vemos en el aeropuerto Bueno, vean eso, qué hermosura de auto Es que es bello, el 488 Pista es hermoso Yo he podido ver uno de estos en la calle y es hermoso el auto Yo creo que era este, la verdad no estoy todavía seguro de que haya sido un Pista Pero sí vi uno de estos, así que realmente un 488 No recuerdo como les digo, si era un Pista o era uno de estos pero era un Ferrari hermoso Para mí de las máquinas más bellas que ha hecho Ferrari Así que vamos a ganarlo, evento de 7 días Y por supuesto, al ser de la bóveda no vamos a poder farmear en el día 1 Así que haga ganar todas las carreras lo más fácil posible Vean que ahí está el kit del turbo Y lo quiero comprar Y espero poderlo comprar amigos Vamos a ver si puedo farmearme lo suficiente para comprarlo Normalmente hacen eso, hacen eso con tal de que gastemos un poco de oro Pero ya he gastado demasiado de oro en todos los eventos Ya saben que estuve en el evento del centenario y gasté 360 de oro Así que ya no quiero gastar más Bueno, vamos a darle Carreras con Ibi Ibi va a ser nuestra acompañante en esta aventura Oigamos como suena esta belleza de auto Bueno amigos, voy a modificar por completo la playlist Se las voy a adaptar a la bóveda Y a los flashbacks que vayan saliendo Así que espérense que, perdón La playlist ya está La descripción de todos los videos van a encontrar En mis redes sociales Primero, una invitación a que se unan a Google Stadia Para los países donde esté el servicio Los grupos de Facebook Donde podemos compartir con ustedes Y obviamente Los enlaces a todos los eventos En el orden que ya van saliendo dentro de la bóveda Así que voy a hacer esa modificación Antes de la próxima actualización Para que ustedes tengan toda la información Lo más fácil posible Y puedan ir a ella cuando lo necesiten Para, como les digo Que se les facilite ganar cualquier evento Aparte, los de la bóveda Algunos han cambiado Cambian con respecto a los de flashback Así que tengan mucho cuidado con eso De momento No he corrido alguno que haya cambiado como tal Así que hay que aprovechar eso Y tratar de ganar lo máximo que podamos Vean, ¿quién está acá? Esta tipa me cae re mal Re mal No la soporto Me hubiera gustado Una carrera muchísimo más larga Pero lamentablemente Ya ven que este Tiene creo que carreras en el desierto Si no mal recuerdo Pero, lastimosamente Es en los próximos días Así que no creo Poder sacar lo suficiente Para comprar esa pieza Que quería comprar del turbo Tal vez en esta Posiblemente en esta O en la siguiente Nuevamente contra Kat ¿Qué es lo que pasa? Carreras rápidas De hecho hasta para farmear Está complicado No existe una carrera que realmente amerite Que te puedas quedar farmeando en ella Vamos a ver si la siguiente Posiblemente de saltos Ya saben que son las carreras que más me gustan Para poder farmear un poco Bueno en el aeropuerto ¿Qué hacemos en el aeropuerto? Bueno que bueno que no me pide tiempo en el aeropuerto No lo hubiera hecho de igual manera Kat trabajaba con Ibi Para los que no lo han visto Y la traicionó Se volvió Se nos volteó Kat Así que bueno Yo creo que ya ni vale la pena Contar la historia de ella Porque ya han visto en los últimos eventos lo que ha pasado Ella aparece trabajando con la policía Pero bueno que les diré Yo creo que es hasta en este evento Creo que es donde ella se Se traiciona a Ibi Vean Vean No llegué Ni cerca estuve de poder Comprar la pieza que necesitaba Vamos a ver Vamos a colocarle todo Eventos de bóveda Coloquen todo amigos Realmente No acumulen mayor Cosa Sino que vayan directamente Al PR final Y gánenlo Porque va a ser lo más complicado Al no haber farmeo Bueno Duane Vamos a enseñarle Quien manda por acá Bueno Haciendo este evento Me recuerdo de algo Lo difícil que es Es subir el PR de este auto Me parece hyper Es más A veces hasta más complicado De varios hyper Así que tengan mucho cuidado Hay que aprovechar al máximo Todos los tickets Todos los de las De las carreras repetibles Al máximo No pueden desperdiciar ninguno Es complicado No les voy a mentir Es de los eventos Que más se les puede complicar Al no tener farmeo Así que vamos a ver Cuánto me va a costar Este día No me lo quieren imaginar Ahora la misión es Para Para la próxima actualización Por lo menos Llevar el auto A lo que son Bueno Llevar el oro Por lo menos A los 4.500 Vamos a ver si se logra A los 4.000 seguro Pero 4.500 Si la veo Bastante complicada Así que banda Gracias por todo el apoyo Gracias por siempre Estar al pendiente del canal Espero les guste el evento Ustedes me lo pidieron Fue el que ganó Tenía más de 100 votos Si no mal recuerdo Así que gracias Por todo ese apoyo Pásensela bien Espero poderles ayudar Con este evento Les voy a dar los kits Que posiblemente vengan Porque ya varios de ustedes Han hecho el evento Y si alguno de ustedes Tiene presente los kits Por favor escríbanme A Facebook A Instagram Se los agradeceré Es para la comunidad No es para mí Obviamente Me van a facilitar Muchísimo trabajo Y les voy a dar Todo el crédito Créanme que les doy Todo el crédito A veces se me olvida Pero Es mi intención Siempre hacerlos crecer A todos Y que entre todos Nos vayamos ayudando A ganar Todos 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 los autos Más Más C Gracias.